No me digo mentiras, sé que no es pasión de suerte Yo contaré las cartas, no eran las finas, la vez de esta tía Entiende que solo quiero la noche perdida, mañana se dé otra vez Porque seguimos jugando a los lados, sabiendo que el resto está callado apuntado Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes una hasta por la mano Porque niños bailando, espectando, sigo en juego de piso sin poder acabarlo Eres el primer movimiento Todo lo que pienso parece ilusante, no se entiende a lo que quieres jugar Yo contaré contigo, la casa nunca pierde, la vuelta de tus labios que se dice acusar No me digo mentiras, sé que no es pasión de suerte Yo contaré las cartas, no eran las finas, la vez de esta tía Entiende que solo quiero la noche perdida, mañana se dé otra vez Porque seguimos jugando a los lados, sabiendo que el resto está callado apuntado Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes una hasta por la mano Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes una hasta por la mano Eres mi nuevo niño Eres mi nuevo niño Eres mi nuevo niño Ya no tengo nada que quepar el juez Nada va a volver Alcino que siempre estoy Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya escúchame Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que esto está cantando a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes una bácula Mejor que vivimos Bailando siempre a dos Algo de piso sin poder a cada dos Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Y luego, mi nuevo vicio Y luego, mi nuevo vicio Nada va a volver, nada va a volver Y luego, mi nuevo vicio Nada va a volver, nada va a volver Y luego, mi nuevo vicio Y luego, mi nuevo vicio que fue vestido, pero a no pensar qué es lo que ha costado y es lo que queda después de tantos años. Y los dos ojos que en ti, déjame mirarlo, con golpes, con batalla, con golpes, con solos, si fuera junto a trabajo, que a su voz no sé nunca más. Ni una sola palabra, de nuestros miradas, las pasionadas, y nuestro dedos, de nuestros grandes miradas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, soy los ángeles, los ojos, en los que ahora te ves. Con tu bebé que choca con tu juror, se vuelve contra mí, creo que cuando busco una oportunidad, te abro un hechizo, vuelve a encontrar tu amor con tu hijo. Mientras los ojos que en ti, déjame mirarlo, pongo mi espada y un rostro en ocasión, y mi aburro, tanto horror, que traje mi voz, ya mi ser nunca más. ¡Toros! Ni una sola palabra, de nuestros miradas, a las pasionadas, y puesto de los besos, cuando esperabas, hasta el amanecer. No puedes ver, eh, 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 eh. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche, todos los días, son los ángeles, que son los ángeles, que son los que ahora te ves. No puedes ver, no soy yo, que pesa tanto el corazón, con un ser de los cuantos de los cielos, en ti, déjame mirarlo. ¡Toros! ¡Toros! Ni una sola palabra, de nuestros miradas, a las pasionadas, y puesto de los besos, cuando esperabas, hasta el amanecer. ¡Toros! Ni una de las sonrisas, por las que cada noche, todos los días, son los ángeles, ¡Toros! 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 ¡Toros!